Mázaplán. Sin, luciendo elegantes vestidos o trajes llegaron al centro de convenciones los alumnos egresados de secundaria del Instituto Cultural de Occidente, ICO, para vivir una fabulosa velada en honor de su graduación. Juan Jorge Rosales, Julissa Robles, Carla Zamora y Víctor Martínez. El Salón Mazatlán se vistió de fiesta, pues fue ahí donde los jóvenes, acompañados de sus familiares, gozaron horas de diversión con el buen ambiente que puso la música de moda durante esa noche, después de deleitarse con una exquisita cena. Susana Trejo y Victoria Cárdenas. Muchas felicitaciones recibieron los jóvenes que se mostraron muy entusiasmados por vivir una etapa nueva en sus estudios, que seguramente disfrutarán al máximo. Sonia Lizarregea, Sergio Cabrales, Lizarraga y Sergio Cabrales. Flor Meza, Sesid, Paulina y José Luis Nieto. Carla Romero junto a su hija Melisa Galaz, Javier Humarán, Lorena Peñuñuri, la graduada Blanca Humarán, Beatriz Humarán y Javier Magaña. Alejandro Ábalos, Eva de Ábalos, Laya Ábalos Mar, Linda Ábalos Mar y Linda de Ábalos. En esta nota, sociales Mazatlán, graduación secundaria y cozena baile.